Mira, Chantal, yo de verdad luché mucho para lograr llevarte a la cama y al fin lo pude hacer. Es decir, yo estoy muy enamorado de ti y de verdad yo quisiera que tú te me entregues. Interesita, interesita. Este poco me interesita a ti, mi amor. ¿Qué fue? ¿Te frustré? Un poquito. Yo de verdad, de verdad, yo estuve pensando un poquito. Yo me voy a entregar a ti. Ay, gracias. Primero te voy a entregar la mitad. ¿Cuánto quieres? De ahí para abajo. De ahí para abajo. Te voy a entregar la mitad, pero tú tienes que cumplir con lo que tú me prometiste. Ah, no, tranquila, tranquila. Tú sabes que como yo trabajo en Telemicro, yo tengo mucho acceso a Romeo. Es decir, el hecho de trabajar aquí, amigo de Villalobos, incluso yo fui de un de Villalobos y le pedí que me pusiera a trabajar con Romeo. Y él me dio el contacto. Y me lo enviando. Y me lo enviando. Es hociando mi trabajo. Entonces, cuando yo esté ahí, como yo voy a trabajar con Romeo cerquita, de una vez yo te lo voy a presentar, él va a hablar contigo, te va a tirar fotos con él, porque Romeo y yo somos así. Eso está claro. Ah, bueno, pues si es así, entonces... Entonces, hacemos el amor y después yo te... ¿Te haganme darme una... una manita de gato? Sí, claro, claro. Echete una hueta, mi amor. Echete una hueta, mi amor. Echete, me llamo a los tigres, me llamo a los tigres, me llamo a los tigres. Manolai, Manolai, se me dio. Se me dio. Echete, le dio una muela a Chantal, le dije a ti que yo soy fano de Romeo, que yo le voy a presentar a Romeo. Gracias a la mujer. Y Chantal, como toda, cogió la muela. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Ya tú sabes, yo me voy a contar con ella y después que yo me acuerte, yo voy a buscar la manera. Ella se en broma, porque ella no va a poder conocer a ningún Romeo, porque esto va a saber de Romeo. Lo que se me dio, Manolai, se me dio. Tú vas a ver. ¿Qué me dio? Hola, mi amor. Bueno, pues ya tú estás aquí. No, vamos a esto. Vámonos de una vez. Espérate, espérate. Sí, vámonos a quitar los zapatos, ven. Vámonos a quitar los zapatos. Pero, mira, mira, pero yo pensando, yo quiero que él me cante una cancioncita también. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dispíles que yo les digo? La que él tiene ahí nueva. ¡Ah! ¿La nueva? Y algo, Manuel te dijo cuál era. ¡Ah! La de versión, la de versión original, ¿no es que dice? La del video de... Sí, no, esa misma. ¡Mala! 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 ¡Tú eres mala! ¡Oh, esa es muy buena! Yo quiero que él me cante esa. Mala, que te cante mala, porque tú eres mala. Sí, quítate esto, quítate esto, mi amor. Pero, espérate, espérate, espérate. Yo quiero que tú me cantes un chin. Pero, mi amor, antes de cantarte, dame dos besitos. No, no, espérate, no, no. Cántame un chin. Anda, diache, mala. No, pero así no. Tú eres mala. No, con la voz de él. ¡Oh! ¡Oh! Eh, eh, Chantal, yo quiero que tú me entregues a Julieta y después yo te enseño a Jume. Pero no podemos estar en este campo porque yo no tengo esa voz femenina, de verdad. Es así que yo canto mala, tú eres mala. Ah, pues vamos a esto. Ay, vamos a esto. No, no, pero espérate, espérate. Yo quiero que él me diga, cuando tú me lleves a conocer, yo creo que él me diga, Tonight. Ah, 25, baby. 25, 25, baby. Ah, sí. Yo le digo, yo, so nasty. Así que él dice, so nasty. Yo le digo que te lo diga al oído, so nasty. Pero vamos a esto, ven, dame un besito, ven. De hecho, papá, 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 papá. Pero, Dios mío. ¿Y cuándo que tú me vas a llevar? Bueno, yo, después que hagamos el amor, yo voy a hablar con él porque tenemos algunos contratos y eso va a estar seguro. Así que ven, dame mi besito, ven, vamos a esto, ven, mi amor. Ay, 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 yo sabía, yo sabía, yo sabía que era tu, yo sabía. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Ay, ay, Romeo, estás a un autógrafo. Ay, 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 corre, corre, corre. ¡Peruillo! ¡Corre la patata! ¡Ay, madre, se embromó esta vaina! ¡Romeo! ¡Mierda! ¡Mierda!